Estamos aquí en un paseo por Madrid Estamos aquí donde juega el Real Madrid Pero ahora está esto aquí vuelto un desastre Porque Están remodelando El estadio Mira la estructura Donde juega el famoso Real Madrid El Bernabéu Seguimos aquí turisteando Estamos en el Bernabéu Estos fueron los primeros zapatos Que utilizaron los primeros balones Aquí para jugar Como jugamos con esta vaina Parte de Las copas que ha ganado el Real Madrid Desde que comenzó su historia El Real Madrid Está en el Bernabéu El Real Madrid El Real Madrid Están remodelando Están remodelando Están remodelando ¡Ah! 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 El futuro del club. Un estadio vanguardista que sea un icono de la ciudad de Madrid, que dé satisfacción a las demandas actuales de los socios y que nos permite incrementar los ingresos de nuestro club para seguir siendo líderes. En este estadio se ha forjado la leyenda del mito del Real Madrid. Es la casa de todos los madridistas. ¡Ah! ¡Ah! Santiago de Madrid va a pasar por camino. El Real Madrid tendrá las mejores instalaciones y las más modernas para que juguen ellas los mejores jugadores del mundo. Y así con... ... 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 Gracias. Gracias.